¡Suscríbete al canal! En la práctica y con esta decisión de la Asamblea Nacional, ¿cómo se va a llevar a cabo entonces esta medida? Bueno, como digno representante de la bancada oficialista y como digno representante de Nicolás Maduro, el diputado desconoce totalmente que el artículo 233 de la Constitución contempla que es competencia de la Asamblea Nacional declarar la responsabilidad política del presidente Nicolás Maduro en torno a lo que es la crisis en nuestro país. Nosotros desde el día de ayer estuvimos solicitándole y le pedimos a la directiva de la Asamblea Nacional que declare ya la responsabilidad política del presidente Nicolás Maduro. Por eso es que nosotros insistimos en esta responsabilidad política porque hoy vemos como todos los venezolanos están sufriendo una grave crisis, pero no solo una grave crisis, sino que cada hora que pasa muere un venezolano por falta de medicamentos, cada hora que pasa muere un niño por desnutrición, cada hora que pasa mueren tres venezolanos por la inseguridad en nuestro país. Entonces nosotros tenemos el deber de declarar la responsabilidad política porque es responsabilidad del presidente Nicolás Maduro en la crisis que nos ha sumergido. El cargo le quedó grande y es obvio que el presidente abandonó el cargo y nosotros vamos a declarar desde la Asamblea Nacional la responsabilidad política que tiene el presidente Nicolás Maduro. Ayer se solicitó por parte del también diputado Juan Requesens el abandono del cargo. Así es, así es. Por eso es lo que te lo comentaba. El día de ayer solicitamos que se declare la responsabilidad política y el abandono del cargo del presidente Nicolás Maduro porque es una necesidad para todos los venezolanos salir de esta crisis. Y nosotros vamos a insistir en esto. Nosotros le solicitamos, como te lo decía, a la directiva de la Asamblea Nacional que declare ya la responsabilidad política del presidente Nicolás Maduro. ¿Qué va a pasar cuando el Tribunal Supremo de Justicia diga que esta decisión es inconstitucional por la Asamblea Nacional encontrarse el desacato, según lo ha dicho también el presidente de la República? Es parte del juego del TSJ, que es un brazo más político del gobierno. Es como ha venido funcionando el Tribunal Supremo de Justicia, que no es un Tribunal Supremo de Justicia equilibrado, sino que está a favor del gobierno y a favor del presidente Nicolás Maduro. Pero nosotros tenemos que seguir luchando desde todos los escenarios. Es una lucha que hemos venido dando desde la Asamblea Nacional, pero también desde la calle, acompañando a nuestro pueblo en la grave crisis que hoy está viviendo. Y bueno, es nuestra responsabilidad llevar adelante la responsabilidad política del presidente Nicolás Maduro. Y luego insistiremos en el TSJ, entendiendo que está viciado y que está entregado al gobierno nacional, pero tenemos que seguir insistiendo en todos los escenarios de lucha, que no podemos desestimar ningún escenario de lucha. Diputado, quiero presentar para usted lo dicho ayer por su colega parlamentario y jefe de la fracción parlamentaria del Gran Polo Patriótico, Héctor Rodríguez, quien aseguraba que iba a acudir o a demandar a la mesa de la Unidad Democrática por incurrir en un presunto golpe de Estado con esta declaratoria de responsabilidad política del presidente. Escuchamos a Héctor Rodríguez y regresamos. La Asamblea Nacional comete un error más, un error de muchísima gravedad para el orden político, para la estabilidad política del país. Ayer la Asamblea Nacional, queriendo imitar las experiencias de golpe de Estado en Honduras, en Paraguay, en Brasil, quisieron intentar un golpe de Estado en Venezuela, un golpe de Estado parlamentario, solicitando una figura que no existe en la Constitución venezolana, que no existe en el orden jurídico venezolano. En Venezuela no existe el juicio político contra el presidente, en Venezuela no existe la responsabilidad política contra el presidente, no existe en ninguno de los artículos de la Constitución, ni en la ley de funcionarios públicos, ni en el reglamento de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, no solamente intentan un golpe de Estado contra el presidente, sino además violan de forma descarada el orden jurídico, el sistema político y la Constitución venezolana, además actuando en una situación de desacato reiterado. Es por eso que los diputados del Bloque de la Patria hemos acudido simultáneamente al Tribunal Supremo de Justicia y también hemos acudido a la Contraloría, quien preside el Consejo Moral Republicano, es decir, quien preside el Poder Ciudadano. Bien, escuchamos a Héctor Rodríguez, jefe de la fracción parlamentaria del Gran Polo Patriótico. ¿En qué se diferencia que ustedes quieran declarar la responsabilidad política del presidente Nicolás Maduro cuando en su momento la Asamblea Nacional declaró la responsabilidad política de Carlos Andrés Pérez? Bueno, fíjate, hay la contradicción en que cae el gobierno y el diputado y la bancada en sí, la bancada del oficialismo. Pero fíjate, habría que decirle a la bancada representante de Nicolás Maduro que se lea en la Constitución, que lea en el artículo 233, donde es competencia de la Asamblea Nacional declarar la responsabilidad política que tiene el presidente Nicolás Maduro. Ellos hacen alarde de esa Constitución, pero que hoy no respetan, que hoy pareciera desconocen y apelan a un Tribunal Supremo de Justicia que vemos cómo está viciado y está rendido al partido de gobierno y a Nicolás Maduro. Nosotros vamos a insistir, como te lo dije, en la declaratoria de responsabilidad política y luego asistiremos al TSJ sabiendo, como te lo dije, que no genere ningún resultado. Pero esto es una lucha que tenemos que dar todos los venezolanos, no es una lucha de un solo día, es una lucha que tenemos que dar desde todos los espacios, desde la Asamblea, desde la calle, junto a nuestro pueblo venezolano. Diputado, ¿cuál debería ser la agenda tomando en cuenta en que este juicio político tuvo una pausa en el momento en que se decidió ir a la mesa de diálogo, sin embargo, se retoma en este momento? ¿Incurrió la mesa de la Unidad Democrática en eso que han llamado a algunos partidos, como 20 Venezuela, presidido por María Corina Machado, en ayudar a que el gobierno ganara tiempo? No, todo lo contrario. Nosotros no podemos desestimar todos los escenarios de lucha. Nosotros tenemos que continuar en una ruta, que es la ruta de rescatar el hilo constitucional, la ruta de rescatar el voto de todos los venezolanos, porque hoy tienen secuestrado el voto. Cuando secuestraron el revocatorio, en ese momento, el gobierno, desconociendo la constitución, secuestró el voto de los venezolanos. Y nosotros estamos insistiendo en la ruta, que es plenamente constitucional y que sea el pueblo venezolano quien exija sus derechos, pero que también exija rescatar el voto y que con su voto elija el futuro que quiere. Eso es lo que nosotros estamos luchando hoy, Estefan. Entonces, nosotros estamos luchando y vamos a mantenernos activos y en una ruta que es de rescatar la constitución y el hilo democrático. El Tribunal Supremo de Justicia, según algunos diputados, pareciera haber madrugado a los diputados con la designación de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Ayer, el diputado Francisco Torrearo, en el programa de nuestro compañero Vladimir Alauna, aseguraba que la mesa de la unidad o la bancada opositora con mayoría parlamentaria debía designar a los rectores o tenía una fecha límite el pasado 4 de diciembre, y no lo hizo y que por eso el Tribunal Supremo nombró a los rectores. Mira, es competencia de la Asamblea Nacional nombrar los rectores. Además, tenemos toda la legitimidad porque es el pueblo quien elige la Asamblea Nacional para que nombren los rectores y para que elegirles dentro de la Asamblea Nacional. Hoy vemos cómo ellos están desconociendo la institucionalidad de la Asamblea Nacional y recurren a un TCJ que está claramente viciado, pero es la Asamblea Nacional quien solo puede nombrar los rectores del Consejo Nacional Electoral. Y nosotros estamos en sección permanente y hoy debemos estar designando a los rectores del Consejo Nacional Electoral. Es completamente inconstitucional el nombramiento de este TSJ y estos rectores. Estamos conversando con el diputado Juan Antonio Mendoza, diputado de la mesa de la Unidad Democrática por el Estado Monagas. Nos vamos a ir a la pausa. Al regreso su participación a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba primera página. ¿Tiene cuenta en Twitter, diputado? Sí, sí. ¿Cuál es? Twitter, Instagram y Facebook.